Yo quiero a mi vecino, lo quiero desde siempre, cuando lo vi mudarse a la casa de enfrente, mamá no sabe nada, papá ni lo creciente, es que me gusta tanto, es mi vecino de frente. Él tampoco lo sabe, no puedo yo contarle, tiene ojo en la ventana, lo que hace por la tarde, va a ser en bicicleta, se cruza hasta que se vea, y juega la pelota, se compra una paleta de herida. Y yo... Y yo... Espero que algún día, voltea hacia mi ventana, y sepa que lo quiero, Sin que me diga nada, mi amiga manchela de nada Dice que es imposible, que tengo que animarte Porque es mejor decir la magdalena que no da Dice que es imposible, que tengo que animarte Que no se ve el viento, pueda que sí se entere Mi vecino Lorenzo Mi amiga 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 ...